Protejan sus oídos, es una advertencia Yay, ya lo puse bien, saludos Está bien, voy a jugar Parece que están apurados porque muera Es hora de empezar con esto Moquita Tengo miedo, moquita Protégeme, mi amor, por favor Promételo No, 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 yo no voy a poner eso insane, lo siento Creo que moriré lo suficiente en normal Ok, todo estará bien, todo estará bien Moquita, dicen que saludes Dice que hola He llegado al lugar del acontecimiento Intentaré no gritar, lo siento Protejan sus oídos, es una advertencia Moquita, tengo miedo Holy moly Uy, eso ya me dio miedo Pero es que no puedo entrar por la puerta Saludos, Steven Saludos, Edu Love Muchas gracias Saludos hasta Chile Alguien sálvenme, por favor Tengo mucho miedo ¿Podré entrar por aquí? Saludos hasta Bolivia, Juan Rodrigo Abre la maldita puerta, joder Let's do this shit Yo no deberías entrar aquí Ya salté ¿Y ahora? No quiero entrar acá ¿Ustedes qué dicen? No voy a entrar aquí No quiero entrar aquí No quiero entrar aquí Moquita, yo no quiero entrar aquí No, no quiero entrar No quiero entrar Saludos, Luffy Ya está activada la visión nocturna Necesito encontrar baterías por ahí Amores, no quiero morir Pues un anime que me guste Yo puedo ser Full Metal Alchemist Brotherhood Puede ser Maho Shoujo Madoka Mágica Puede ser Gantz Oh my god Un anime bueno de terror que me encantó Se llama Higurashi no Nakukoroni ¿Alguien lo ha visto? Joder, no quería abrir esto rápido Ok, ciérrate Wow, pero es que tenías que hacerlo con tanta bulla Mosquita, protégeme Mosquita, protégeme, por favor Dame a batir Joder Joder ¿Qué fue eso? Maldición Pero es que maldición ¿Qué fue eso? O sea, ya sería hora de que este tipo se largara de aquí Sería hora de que se largara de aquí Pero es un tonto Hola, no tengo pensado ir al sofá Me encantaría, pero no me ha invitado Eh, tengo miedo Ok, ok Es hora de... Entra, entra, joder Encuentra todas las baterías que puedas Las vas a necesitar Baterías, vengan a mí Yo las elijo Voy Ya está Batería Saludos, Anthony, hasta Nicaragua Tienes un país muy bonito Una vez fui Joder, joder, joder Disculpen las palabras suciadas Me encantaría ir a Colombia ¿Cómo abro esa nota? Maldita sea, no presta atención Por estar No, ¿por qué hice? Maldita sea Gasté la batería Y no debía hacer eso ¿Cómo abro mi inventario? Ajá Therapistatus No me interesa Bye, bye Ok ¿Será que tengo que grabar ese charco de sangre? Saludos Holy moly Ok, alguien cerró esa puerta Probablemente no debería intentar abrirla Tengo miedo Ay, amores Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Encuentra algo Oh my god Qué feto Mmm, delicioso Sí, son unos chicken Fingers Unos de verdad Fingers Fingers Grábalo Marita sea Graba algo Pues no, parece que no Saludos, Chiuleta Entra, entra ¿Qué Pokémon me gusta? Eso lo dije en mi En uno de los preguntas de la Windy De hecho, en el último Así que díganme ¿Qué Pokémon me gusta? ¿Qué Pokémon dije en el preguntas de la Windy? A ver Que no sea Pikachu Que es obvio Holy shit Holy shit Holy shit Tengo miedo Pikachu Saludos Andres Chess88 No veo nada aquí Muchas gracias, Chiuleta Saludos Andres Ya te saludé Joder Moquita, perdóname Perdóname, Moquita Si no cuido Es cierto Cyndaquin me gusta No me salió No me salió El lado de Cyndaquin Ok Joder Ya dije esa música Horrenda Marita sea Ya vi que hay algo ahí Un muerto Aquí hay un muerto Y aquí hay otro muerto Que probablemente pronto yo estaré así Corre por tu vida Corre por tu vida Pero es que graba eso Grábalo Grábalo, joder Maldición Hola Ok Ok Está bien Yay, al fin estoy grabando algo Si, estoy Estoy de acuerdo Que tengo que irme de aquí Muy de acuerdo Y me iba a terriar por la mitad Joder 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 ¿Quién entró ahí? Me va a ver Me va a ver Maldición ¿Por dónde rayos tengo que ir? Maldita sea Maldita sea Entra por ahí Joder Ay, no quiero desear mi cámara Se va a gastar mi batería Sí Ya está Batería Ay, Dios 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 Tengo miedo Mokita No te preocupes Te protegeré Hiritoyasu No, Sword Art Online Es un anime Mega genial Es muy Sugoi Y kakui Me encanta ese anime Pues, ¿Qué género de anime te gusta? Eso depende Sí, de hecho Sí tengo algunas canciones Del mago de Oz En mi playlist Ah, joder Maldito No Maldito puto Mokita 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 Ay, mucha suerte en tus exámenes Suerte en tus exámenes finales Piensa que él está muerto o no No piensa que él está muerto o no Ay, muchas gracias Vamos a ver qué hay aquí Quiero batería Yeah, ya está Batería Vamos a ver Vamos a ver Tengo miedo Mokita Mokita, ¿Qué te pasa? No te asustes Dos pasitos El hijo No, maldita sea Pero es que ¿Por qué tengo mi cámara Arriba? Joder Estaba gastando batería Maldición Maldición Díganme cuando estoy gastando batería Innecesariamente Ok, parece que aquí no hay más baterías El juego no me quiere dar baterías Quiero batería Saludos de nuevo, Shuleta Gracias por estar aquí Lo que pase, todo estará bien Todo estará bien Que sí he visto que Hentai, ¿Qué es eso? Mentira, sí sé que es Hentai Pues no voy a negarles que he visto alguna que otra feria Como Vidal Black Pero tiene temática muy buena La verdad es que me gustó Independientemente de si haya Echi o no O Hentai Pues me gusta que haya buena trama Yeah, gracias por estar conmigo Aunque grite Protejan sus oídos, amores Uy, aquí hay algo A ver, ¿Qué dice? Ok, ¿Cómo es que abría mi inventario? Jota Yes No sé qué es esto Ok Y veamos esto también Ok Genial Genial Yo sé que ustedes leyeron Todo lo que decía ahí Moquita, protégeme Ay, gracias, Shuleta Me alegra que te encanten mis videos No, espero que no haya muerto Él no puede haber muerto Ok, ¿Qué hago aquí? ¿Cómo es que me asomo? ¿Así? ¿Y así? Oh, está el loco de la silla de ruedas No puedo abrir aquí Hola, Derek Insane Arigato Aishiteruyo Muchas gracias Ok, ok Ok, joder 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 Saludos, Deadpool Besos Gracias por ver mi video Joder 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 Tío Ok, no me hizo nada No me hizo nada Pobrecito Parece que está en sufrimiento ¿No me hace nada? Hola Hola Sí, Jon Snow No puede estar muerto Wow, y estas personas Se supone que tengo que acercarme No parece que me hagan nada Cierra la puerta Sí, cierra la tan ruidosa Para que todo esté escuchando Wow, ven un charco de sangre En la tele ¿Qué está grabando? Pobres Batería Ven a mí Yo te elijo Moquita Ayúdame con las baterías Por favor Usa tu olfato de Eevee Para encontrar las baterías Pues parece que no hay nada aquí Me voy Sayonara Sigan en su locura Al menos están vivos Hola, Dahul Muchísimas gracias Bye, bye Sí Encontré la tarjeta Agárrala Succeso ¿Será que tengo que grabar este muerto? Me rehúso a morir Ok, él no me hizo nada la primera vez Me pregunto si ahora me hará algo ¿Me vas a hacer algo? ¿Me vas a hacer algo? Voy a pasar agachadita Para que no me hagas nada Maldita Ok, ok, ok Está bien, está bien Maldición Pobrecito Tiene miedo Tiene miedo Uy, miren Parece una escena de The Walking Dead Miren, miren Uy, uy, uy Seguro a un zombie Eso le parecería muy atractivo Sí, soy de Panamá Un premio A la persona que sabe Que soy de Panamá Ok, para que me dicen que puedo mirar atrás mientras corro Esto no me agrada Joder 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 Oh my god Ok, disculpen Disculpen por haber Haber destruido su tímpano Lo siento Probablemente destruí el de Moquita también Uy, miren esto Wow Súgoooy Ok, me mira detenidamente Oh dios Hay muchas partes aquí Dame una batería por favor Sí, ya está Kakuí Baterí Dámela Tómala Joder 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 ¿Quién cerró la puerta? Lamento por sus tímpanos ¿Quién hizo? ¿Quién cerró la puerta? Maldita fea Besos, Xuleta Moquita te manda besos Ok, vamos a ver ¿Qué hay? Joder, joder, joder Relájate, relájate, maldita sea Relájate que me estás estresando Ay, sí, amores Quiero jugar con Dan Jan De hecho, ella hoy publicó Un videíto Donde jugamos juntas Y yo tengo que publicar La segunda parte Que ya la subí Solo tengo que poner a publicar Uy, una cara y una mano En el inodoro Genial ¿Qué película me gusta más? Me gustan las películas de miedo Me gustan las películas de suspenso Me gustan los thrillers psicológicos Me gustan las películas que me hacen pensar Como, oh my god, ¿quién soy yo? Algo así ¡Yay! Ok, relájate, relájate Todo está bien Todo está bien No pasa nada, no pasa nada Moquita está aquí y nos protegerá Ok, antes que nada ¿Me podré esconder aquí? Ok, parece que sí Probablemente tenga que usar esto ahora Saludos hasta verles Venezuela Nacho Cruzla Ay, muchas gracias Chuleta Ok Interestelar es una de mis películas favoritas La he visto varias veces Holy Moly El padre loco Joder, joder 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 No sé, pero entra aquí Entra aquí Alguien va a entrar aquí Vete de aquí Vete de aquí Moquita, ayúdame Lárgate feo Uff Ok ¿Cuándo puedo salir? Matarlo Pero es que no le puedo pegar Oh my god O sea, ni siquiera abrió la puerta La destruyó Tengo miedo Ustedes saben que tengo miedo, ¿verdad? El gordo vino para acá ¿Cómo puedo decir su nombre como Pikachu? Pikachu solo dice su nombre No dice otros nombres Sí, la batería La batería Pero tengo más batería No se preocupen Agarra la cosa No se preocupen Tengo más baterías Para hacer recharge Voy a esperar que esta se gaste Para no malgastar recursos Eso es No hay más batería Dame una batería No voy a usarla todavía Hasta que te acabes Ok Creo que por aquí entré ¿Podré pasar por aquí? No, no puedo Empiezo mis viajes por el mundo Ay, amores De hecho, tengo un proyecto de eso Que luego les compartiré ¿Dónde quiero viajar por el mundo? A muchas convenciones Para conocerlos a todos ustedes Saludos a Mi Master Hasta Venezuela Gracias por ver mis videos Creo que ya no había más cuartos Donde podía entrar aquí Entré por aquí Salí por aquí Por ahí no puedo entrar Genial Hola, Visura Muchísimas gracias Gracias, Lorenzo Arigato Muchas gracias Alex, Mario Ok, vamos al baño Ok, creo que ya entré aquí No, no recuerdo haber entrado aquí Batería, batería Onegai shimasu Batería Onegai Denme batería Joder Ok, creo que ya entré aquí Sí Me voy de aquí Chao, Steven Gracias por estar aquí Tengo miedo Tengo miedo ¿Y ahora qué tengo que hacer, amores? No lo recuerdo Creo que tengo que bajar por acá Tengo miedo ¿Qué países me gustaría visitar? Adiós, Rodrigo Torres Gracias por estar aquí ¿Qué países me gustaría visitar? Pues Quiero ir a Japón Pero bueno Quiero ir a la mayoría de países de Latinoamérica Quiero ir a Colombia Costa Rica Quiero ir a México Amores, tengo miedo No quiero estar por aquí Adiós, Oscar Es chino, es japonés Tengo miedo Tengo miedo Amores, tengo miedo ¿Quién hizo esa... Holy moly ¿Quién hizo esa bulla? Creo que fue suficiente Outlast por hoy Y estoy de acuerdo con ustedes Que... Voy a jugar otra cosa Chapi Chau Pikachu Bye bye Mantené Arigató Chau Chau Gracias por ver el video.